Yo quiero que ustedes sepan que lo que menos a mí me importa es ser senadora. ¿Para qué lo sepan? Me da igual. Yo tengo una carrera hecha y yo lo que he hecho en 20 años es ayudar a mi comunidad, a este municipio. Y yo no puedo entender cómo Linares permite tener dos sindicalistas en el ayuntamiento. Yo personalmente lo hubiera cancelado, porque ustedes no le hacen un favor. Ustedes no le están haciendo un favor a este municipio. Y a mí no me importa si ustedes votan por mí o si dejan de votar, no me interesa. Ustedes son muy injustos con el gobierno que le ha hecho todo este municipio. Son muy injustos. Que quieran demandar, perfecto. Eso ustedes lo pueden hacer, pero justamente. Porque mientras tanto, quien no le ha hecho nada a ustedes por aquí, ustedes lo reciben con los brazos abiertos. Si no hay obra, no hay voto, pues perfecto que no haya voto. Eso no hay ningún problema, que no lo haya. Encontraremos otro sitio que nos dé los votos. Pero eso es injusto. Ustedes no están obrando bien. Porque el presidente en ningún momento le ha dicho a ustedes que no se lo va a hacer. Lo que pasa es que hay un plazo de vencimiento que tiene que cumplirlo. ¿Tú te crees que es justo, coño, que Feli entre aquí? Y excusame, perdón, señor, que entre aquí y ustedes lo reciben con los brazos abiertos. Y ustedes no le hacen par carta. A mí, que le he dado todo lo que tienen por aquí. A mí me hacen par carta. Pues no, no puedo estar contento con ustedes dos. Y yo hablo claro. Así yo hablo. Si ustedes no quieren votar por nosotros, perfecto. Voten por el que ustedes entiendan. Porque esa es la democracia. Pero eso es injusto. No es justo. Que a este gobierno, siete años atrás, este municipio no tenía lo que tiene ahora. ¿Y quién lo canalizó? ¿Quién? Todo lo que se ve por aquí que tiene nuevo. ¿Quién lo hizo desde la entrada de la Loma? ¿Quién? Respóndanme. Pero por un liceo mamotreto que entregaron de forma mala. Tiene un funcionario de este gobierno que cumplir por eso. Exíjanle al gobierno. ¿Por qué cuando Feli entra aquí u otra gente de ese gobierno ustedes no le exigen eso? Lo reciben con los brazos abiertos. Entonces a mí, que le he dado todo. Hasta el hecho de que tengan juntas distritales. Se lo he dado yo. En el tiempo. Sí, esto es juntas distritales porque fue una iniciativa mía. Fui yo que hice esto juntas distritales. Entonces, no es justo que ustedes traten así al presidente y me traten a mí así porque yo todo lo he dado por ustedes de la misma forma que ustedes me han apoyado a mí. Que se lo agradezco. Se lo agradezco. No voy a estar jamás de acuerdo con la forma de que ustedes actúan. Llevando panfletos a toda hora de la noche para que no me reciban a mí. Si ustedes no quieren votar por mí, yo no lo voy a matar. Yo no lo voy a obligar. Pero en otro lado me reciben con los brazos abiertos y votarán por mí. Porque las cosas no se hacen cuando el otro quiere. Y cuando se puede. Y los procesos tienen que acotarse. Eso es así. Eso es así. Y yo soy la que le he hablado así. Y no me importa si no quieren votar por mí. No voten. No me importa. Muy bien, mire. Para nosotros no es un secreto. Y para todos los que estamos aquí. Y lo reconocemos. E incluso aquí nadie puede decir en la red social que yo me dirijo hacia ustedes de una forma despectiva. Pero no importa. Lo hacen con los panfletos que riegan para que no me reciban. Ni para que... Sí, mi amor, él. Bueno. Por ahí anda. Él. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina. Y el DNI lo sigue a todo el que está haciendo diablura contra el gobierno. Es así. Son ellos. Son ellos. Y te voy a decir una cosa. Me voy. Me voy. No voy a ningún acto. No me merezco. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no estamos agradecidos con el presidente con todo lo que hemos hecho, con lo que han hecho. Nosotros tenemos un municipio que como usted lo dice, hemos tenido beneficios que quizás otros no han tenido. ¿Tú sabes cuánto salió a esos apartamentos que ustedes tienen ahí? ¿Tú sabes cuánto costó? 289 millones de pesos. Tiene retorno. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa carretera que va ahí? Cada kilómetro, cada kilómetro de carretera cuesta 15 millones de pesos. Se lo hizo otro gobierno. ¿Tú sabes cuánto cuesta lo que se está haciendo en la vereda y el palmar? Tú no sabes. Pero para ustedes mejor injustamente. Sacarle a un hijo que puede ser cualquiera de ustedes. Vaina por las redes sociales. Panfleto de noche para que me lo saquen a mí. A mí que le he dado todo a este municipio. A mí. Eso no es justo. Y tú eres una sindicalista. Y él también. Y yo lo hubiera cancelado de ese ayuntamiento. Me duele que Linares lo tenga ahí. Porque Linares lo hice yo, alcalde. ¿Dónde está Pedro? Porque ahora mismo yo puedo poner mil denuncias. Bueno, pues renuncia. ¿Sabe por qué? No le está haciendo un favor al gobierno del PNB. Pero usted no está actuando bien. No importa quién sea. No está actuando bien. No está actuando bien. No está actuando bien.